¡Felicidades en la ronda! 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 La tierra celebra el rico y el pobre y compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos guido a dar esta vida. La tierra celebra el rico y el pobre y compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos guido a dar. Este es el tiempo anticipado que grandes y chicos a que van a vivir. La alegría de todos los pueblos y el gozo que en aquel día. Es Navidad, la tierra celebra el rico y el gozo que en aquel día.